Voy a seguir tomando porque yo solo me mando y no tengo ya que perder Estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro por tu hendito querer La mujer que yo tenía con otro se lo comía y solo me da dolor Y me consiguió otra novia, dizque pa' calmar la agobia y me resultó peor Y me consiguió otra novia, dizque pa' calmar la agobia y me resultó peor Y que me traigan más guaro, guaro, porque hoy quiero beber, beber Voy a volverme una mica, mica, por su bendito querer Y que me traigan más guaro, guaro, porque hoy quiero beber, beber Voy a volverme una mica, mica, por su bendito querer Yo tengo dos motivos, dos razones y un olvido para tomármelo soy Y este hombre cantinero iba a ser mi compañero Mire no, ma como estoy No se cual con despecho, pega tanto en el pecho y solo chupa morrón Para que inventaran eso, queda un nudo en el pescuezo Y que me traigan más guaro, 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 porque hoy quiero beber, beber Voy a volverme una mica, mica, por su bendito querer Y que me traigan más guaro, 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 porque hoy quiero beber, beber Voy a volverme una mica, mica, por su bendito querer